Sean bienvenidos al segundo workshop de prácticas educativas abiertas desarrollado en la Universidad de San Luis en este año 2020. Nuestro trabajo, modalidad de learning en la materia fundamentos de informática usando herramientas colaborativas y prácticas educativas abiertas fue desarrollado por quienes habla Hugo Joseviano y Jesús Francisco Aguirre. El trabajo expone un proceso de enseñanza y aprendizaje utilizado a través del uso del sistema de gestión y aprendizaje denominado Aulas Virtuales de la Universidad Nacional de San Luis con alumnos de Tecnicatura Universitaria en Laboratorios Biológicos o TULP en la Universidad Nacional de San Luis también. Corresponde al EG2, aplicación de TIC para la creación y uso de PEA. La incorporación de prácticas educativas abiertas utilizando un aula virtual permitió al equipo docente un mejor aprovechamiento de los materiales educativos desarrollados y utilizados para contribuir en una mejora de calidad y la eficacia en el proceso educativo. La materia fundamentos de informática se imparte para alumnos de segundo año de la carrera TULP durante el segundo cuatrimestre. Es una materia de servicios solicitada por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia y el servicio lo brinda el Departamento de Informática. La materia cuenta con un crédito horario cuadrimestral de 30 horas y teniendo en cuenta este crédito horario se planificó un encuentro semanal de forma presencial del estilo teórico práctico. Los contenidos abarcan cinco módulos básicos, hardware, software, procesador de texto, planilla de cálculos y herramientas informáticas. Los estudiantes cursan varias materias en forma simultánea y al ser una tecnicatura algunos también cursan esta tecnicatura y carreras como bioquímica. Por otra parte también varios alumnos trabajan con lo cual esta situación genera algunas incompatibilidades horarias. Por lo tanto la idea, la propuesta fue incorporar el sistema Aulas Virtuales manejado o administrado por el Centro de Informática Educativo del Departamento de Informática de la Universidad Nacional de San Luis en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de dar respuesta a contextos educativos cambiantes. También la idea fue potenciar las habilidades de los docentes en el proceso de enseñanza virtual, incorporar diversas prácticas pedagógicas en pos de fortalecer innovación tecnológica a partir de actividades colaborativas. Utilización de prácticas educativas abiertas nos brinda un enorme potencial para mejorar la calidad de la educación virtual a través de actividades de autoaprendizaje colaborativas como cuestionarios, tareas, diarios, wikis, foros y también a partir de la evaluación por parte de docentes y alumnos. En algunos resultados que podíamos encontrar fue el aprovechamiento y reutilización de recursos de alta calidad educativa a través de PEA, utilización de informes de participación y actividad provistos por el sistema de gestión de aprendizaje para conocer la actividad desarrollada por cada uno de los estudiantes en el aula actual. También se logró un intercambio de recursos, procesos y experiencias para contribuir en la toma de decisiones apropiadas para la garantía de calidad en un contexto de enseñanza B-Learning. La incorporación de habilidades de comunicación e investigación permitió también compartir información a través del uso de PEAs y se brindó un soporte al aprendizaje cooperativo utilizando herramientas colaborativas como por ejemplo la wiki. Podemos concluir que el uso del B-Learning posibilitó una comunicación fluida entre el equipo docente y el conjunto de estudiantes, tanto presencial como virtual. Se optimizó el uso de recursos de alta calidad educativa y su reutilización a través del uso de PEAs. La utilización de los informes provistos por el sistema de gestión de aprendizaje aulas virtuales permitió monitorear la actividad desarrollada por cada uno de los estudiantes dentro del aula virtual de la materia. La incorporación de las prácticas educativas abiertas también nos permitió una posibilidad de innovación pedagógica para la materia en cuestión. Bueno, muchísimas gracias por su atención. En esta diapositiva les dejamos los datos de contacto por cualquier duda que puedan llegar a tener. Muchas gracias. 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 Gracias.